Cada partido me guardo una de estas en el bolsillo, aunque sé que no la voy a usar. Creo que todo el mundo debería saber lo que hacen estos chicos cada vez que salen al campo. Me hacen recordar los verdaderos valores del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Liga Genuine Santander tiene mucho que enseñarnos. Esta Navidad regala valores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!